Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar el modo no molestar en el Samsung Galaxy Watch FAM. Pues bueno, primero que tienes que hacer es enfender tu reloj, después de eso deslizar hacia abajo. Aquí tenemos, bueno, la primera página y aquí se encuentra más abajo izquierda el modo no molestar. Y así, bueno, ya tenemos activado ese modo y para desactivar igualmente pulsamos aquí. Y bueno, si te gusta el video, si esto fue un fin, ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.